¿Cómo estamos, chicos? Muy buenos días. ¿Me escuchan, no? Yo pensaría que sí. Veo que no pueden utilizar cámara, no pueden utilizar micrófono. Ya les habilito esto. Un segundito. Ahí micrófono pueden usar ya. Y cámara a los asistentes. Listo. ¿Me confirman si me escuchan? Bueno, sí, a fin que sí se les cura. ¿Sí? ¿Qué cosa, no? No estamos nuevamente tras las computadoras, las tablets, los teléfonos celular, chupando el internet al vecino, los problemas de conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. No hay más, pues, muchachos. Aquí nosotros nos acogemos de manera fiel a lo que nos dicen nuestras autoridades. ¿De acuerdo? Entonces, les comparto mi pantalla ya, pues, para empezar con este. La gran ventaja que yo veo de esta parte de la, de la, de las clases virtuales, que no tengo que conectar tantos, tantos cables. Bien, me imagino que ya pueden ver mi pantalla, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a la audita virtual. Para colocar la asistencia y el contenido de la clase del día de hoy. Les dije que, en el chat grupal, les coloqué de que hoy hacemos la clase virtual sin ningún problema, pero, mañana hacemos la prueba a las 9 de la mañana, según el horario que tengo. Y, pues, esta también lo haremos de forma virtual, ¿no? Entonces, las instrucciones para las pruebas virtuales simplemente están que tú llegues aquí al espacio del aula virtual, que es lo que estás viendo en la pantalla compartida. Y coloques, coloques presente. Y luego te pases a la, a la, a la sesión, que digo, a la, a la lección como tal. Bueno, no hace falta que te conectes en el Teams, no, no es necesario que te conectes en el Teams, ¿de acuerdo? Clases virtuales por paro nacional del 13.06.22, ejercicios finales. De la unidad 1. Listo. Guardar cambios. Y aquí, veamos cómo les va. Si es que aquí ya les funciona. Se supone que ahora ya les debería funcionar a todos, porque todos tienen bien o mal conexión de Internet. Entonces, ya no, ya no le pueden echar la culpa al Wi-Fi de la facultad. Mira, todavía hay personas que están faltando. Ah, no, pero mira, ya la mayoría pone. A ver, vamos viendo. Súper rápido. Amanda Michelle Armijos, Córdoba. Estás aquí presente en la sala del Teams. No. 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 Aylin, Tatiana, Ispuela, Tlapanta. No. Andrés Sebastián, Campo Verde. No. ¿Yonatan Marcelo, Selly? No. Lisbeth, Noemí, Gualotos, en baña. Jonathan Marcelo, dígame. Sí, profesor, estoy presente. Es que no pude poner. Recién estaba poniendo, perdón. Ah, le estabas poniendo. Ya, ya, correcto. Sí, Jonathan Marcelo, Selly. A ver, déjame ver. Selly, Selly, Selly. Entonces, no te pongo nada. Ya, te pongo presente. Eso. Lisbeth, Noemí, Gualotos. No está. Yadira, Anabel, Hernández, Murillo. Leslie, Natalie, Hidrobo. Lisbeth, Yesenia, Rosada. Henry, Alexander, Murillo. Y hay todos presentes, hasta abajo, 38 personas. De acuerdo a la lista del aula virtual, debería tener 38 personas aquí y estamos por los 28. ¿Será que 10 personas todavía no les llega? Bueno, no han visto el team, si o qué sé. Les pregunto, ¿qué tan complicado fue llegar a la clase virtual? Cualquiera. ¿Todo que puedo decir? ¿Me escucha? Sí, te escucho, dime. Lo que pasa es que algunos compañeros me dicen que no pueden entrar o no están incluidos en el grupo de teams. Pero ellos debían incluirse. ¿Se acuerdan que les di el código para incluirse en el grupo de teams desde la plena C? Sí, creo que es por eso. Será por eso, ¿no? A ver, veamos si tenemos alguna solicitud pendiente. Aquí en básicos uno. No, mira. Tengo 39 personas, supuestamente. De solicitudes pendientes no tengo ninguna. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Porque yo les di el código de acceso a este tipo cuando empezamos clase. Fíjate, tengo 39 personas. Entonces, yo pensaría que están todos, ¿no? Y si es que necesitan entrar al grupo de teams, pueden enviar una solicitud y yo les apruebo sin ningún problema, ¿no? Y es por eso que no les deja. Ahora, pienso yo que no les deje entrar a la reunión si no estás dentro del equipo de teams, ¿no? Y ya tengo 31. Fíjate que ya van subiendo la cantidad de personas. Y aquí no tengo ninguna solicitud pendiente, entonces no pasa nada. Bien. A ver. Vamos a la clase, muchachos. Vamos a la clase. A ver, está bien mi PowerPoint. Ya he olvidado cómo se hace esto. Para compartir bonito la pantalla y que salga chévere esto de las clases, ¿de acuerdo? Lo que nos resta por hacer son unos cuantos ejercicios, ¿de acuerdo? Recuerden que el jueves de la semana pasada no logramos tener clases presenciales porque justo hubo una llamada reunión del señor vicedecano, que teníamos reunión con vinculación con la sociedad. Bien, a ver, en fin, ahí vamos. Les presentamos esto. Pensaría yo que... Eso. Bien, está funcionando. Está maravilla. ¿Ya aún? Sí pueden ver la pantalla compartida, ¿no? Listo. Entonces vamos haciendo este ejercicio. Dice, una empresa desea adquirir un generador de vapor para su proceso y tiene las siguientes opciones. Una empresa desea adquirir un generador de vapor para su proceso y tiene las siguientes opciones. Y aquí les pone una tablita, ¿no? Tipo de generador de vapor, 1, 2 y 3. Combustible, gas, gasolina, diésel. Consumo, nos coloca en distintas unidades. 1.3 libras por hora, 0.8 metros cúbicos por turno, y diésel, 1.350 litros por día. Nos da la capacidad calorífica de los combustibles, 11.650 para el gas, 42.3 BTUs por gramo para la gasolina y 42.49 calorías por gramo para el diésel. El costo en dólares por libra, por galón y por pie cúbico y la densidad de cada una de ellas, ¿no? Gramos por litro, gramos centímetro cúbico. Dice, la empresa trabaja únicamente un turno de ocho horas por día. Un turnito de ocho horas por día. Determine dos puntos. La cantidad de energía en forma de calor que genera cada equipo en tres horas de trabajo. Exprese sus resultados en BTUs. Y considere que la masa es, pues, que el calor. La masa por la capacidad calorífica. Si se requieren 1.55 por 10 a las 6 kilocalorías en el proceso, ¿cuál sería la opción más adecuada? Y 6, según los cálculos anteriores, ¿cuál sería la mejor opción a elegir? Listo. Entonces, déjenme ver si me abro un pizarróncito. No se olviden de ir copiando, ¿no? Por favor, su... 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 el texto del ejercicio. Y ya les pongo aquí una... un pequeño pizarrón para poder resolverlo. Irlo resolviendo entre todos, ¿no? Si ya lo... si ya lograste hacer la copia, pues... puedes ya ponerte a resolver, ¿no? A ver, déjame ver. Ya había pizarrón. Ahora lo que yo suelo hacer es copiarme en el pizarrón el texto del ejercicio. Control-copiarme y le pongo aquí. Control-pegar. Eso. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Miau! Correcto. A ver si le puedo. Eso. Le muevo a esta cosa para acá arriba. ¡Ajá! ¡Ajá! Puede ser un poquito más grande para que puedas leerlo. ¡Ajá! ¡Ajá! Mi empresa desea adquirir un generador de vapor. ¡Ajá! ¡Ajá! Eso. Un generador de vapor. Por su proceso se tiene las siguientes opciones. Tabla. Tres combustibles. Gas, gasolina, diésel. Con sus consumos, su capacidad calorífica, el costo del combustible. Y la densidad. Dice. Cantidad de energía en forma de calor que genera cada equipo en tres horas de trabajo. Y la empresa trabaja un turno de ocho horas por día. ¿Bien? Pues esos resultados en 20 minutos. El calor. Dice que es igual a la masa por la capacidad calorífica. El calor. Nos dice que es igual a la masa. Vamos por aquí. El calor. Es igual a la masa. Por la capacidad calorífica. La capacidad calorífica. Perfetto. Adesso. Viva. 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 calcular la cantidad de calor que genera cada equipo ¿con qué empezarías el cálculo? para calcular la cantidad de calor que te genera cada equipo ¿cuál sería tu punto de partida para poder hacer estos cálculos? pueden hablar con total libertad ¿no? ¿cuál sería el dato de partida para hacer esto? porque en el fondo tenemos que multiplicar las dos columnas ¿no? el consumo por tres horas de trabajo o sea, llevarle el consumo a las horas por día y ahí eso multiplicarle por la capacidad calorífica y dice que hay que expresar los resultados en BTU entonces partamos de la gasolina partamos de esta de esta de esta de aquí partamos del gas luego hacemos de la gasolina y luego hacemos del diésel vamos a decir vamos a decir de aquí 1.3 libras por hora 1.3 1.3 libras por cada hora ¿qué es la conversión? ¿qué te queda? ah, tienes aquí esto en libras por hora y en las unidades de la capacidad calorífica está en kilocalorías por kilogramo ¿no? entonces aquí hay que hacer la transformación ¿qué unidad de masa? nos quedemos con unidad de masa de kilogramo para poder para poder combinarlo ¿no? entonces 2.205 libras 205 libras es de un kilogramo ¿no? vamos a ver la capacidad calorífica nos dice que un kilogramo de este combustible nos proporciona 11.650 kilocalorías kilocalorías estamos en kilocalorías por hora para que transformarle de kilocalorías a BTU buscamos efectos de conversión kilocalorías a BTU 3.950 y se quedó aquí lo que lo diga es 3.966 BTU BTU eso y al final nos pide 3 horas ¿no? porque nos dice cantidad de energía que genera cada equipo en 3 horas de trabajo esto multiplicado por 3 horitas ¿no? igual ¿ya? y hacemos calcón dudas si tienen dudas o preguntas no olvides responder levantar su manito ¿no? sin ningún sin ningún miedo punto 3 multiplicado por 11.650 multiplicado por 3.966 dividido para 2.205 7.240 BTU me sale en este ejercicio 7.240 8.240 esa sería la idea y lo mismo hacer para cada uno de los de los de los de los ejercicios ¿no? bueno voy a hacerme yo aquí voy a completar el cuadrito para ir escribiendo las respuestas aquí dejar una línea citado perfecto y aquí pongo el texto energía energía en unidades de esto para poder comparar después ¿no? eso energía de 3.8 metros cúbicos por turno 6.8 metros cúbicos por turno le pongo una T mayúscula ¿no? que no te vayas a confundir que es vale entonces me dice que un turno son 8 horas un turno son 8 horas me dice que 0.85 gramos por centímetro cúbico 0.85 gramos por centímetro cúbico eso hay que transformarle a kilogramos ¿no? ah no 21 por gramo bueno mira esto está muy sencillo ok yo puedo decir que un metro son 100 centímetros lineales ¿verdad? 100 centímetros lineales y esto le leo al cubo y esto le leo al cubo y ya me ya me dio esto bien vale sé que un centímetro cúbico 0.85 gramos por la densidad de esta sustancia ya vale y luego me dice que tengo 42.3 BTU por cada gramo de capacidad aquí está la masa entonces le voy por aquí y me dice que un gramo de este combustible son 42.3 BTU y me dice que voy a dar energía inmediatamente y me dice que voy a trabajar tres horitas porque estamos en horas ¿no? tres horitas y estoy con los turnos aquí ¿me escuchan? sí dije una preguntita dígame en la primera no se le multiplica por las tres horas sí lo hice está al final no porque multiplicándole las tres horas sale 81.721.18 no multipliqué entonces mira mira tú que fue mi error ese entonces 11.650 multiplicado por 3.966 igual multiplicado por 3 igual dividido para 2.205 ah sí 81.000 ¿no? me faltó multiplicar es que esto de no tener calculador es un problema ya tengo que solucionar este problema 11.650 próxima semana me compro una calculadora vivo o muerto 3.966 esto por 3 igual dividido para 2.205 81.721 lo que me decías tú sí gracias 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 por esa relación eso tachemos esto de aquí y esto me da 81.721 81.721 y corrijo acá arriba el texto que puse 81.721 listo gracias ¿cuánto sale el cálculo inferior por favor ya lo hicieron? ¿alguien tiene el valor? 10 millones 786.500 gracias a ver por .8 justo estaba acabando haciendo el cálculo por .85 por 42.3 por 3 dividido por 8 10 millones 786.500 si no lo que me decía la persona que me habló 786.500 muy bien voy a completar mi cuadrito acá arriba 786.500 786.500 ya bien y el último ¿alguien tiene ya hecho el último cálculo? ¿o no hay nadie que tenga todavía que tenga todavía el último cálculo? vamos a borrar esta parte de aquí a mí me salió pero no estoy seguro si esté bien veamos el último cálculo perdón si si tranquilo te escucho aquí escribo más lento y como ustedes ven escribo más chueco en el pizarrón digital pero te escucho sin problema ¿no? 81.794.16 perfecto a ver 81.000 me dijiste para anotar todo después 81.794.16 que es igual que arriba en el último cálculo estos son litros por día litros por día casi es igualito al primero ¿no? veamos un día de trabajo son 8 horas ya litros por día ahora hay que transformar esto en la unidad de masa y tenemos en gramos por centímetro cúbico ¿no? un litro a mil centímetros cúbicos meses es listo nos dice que 0.91 gramos un centímetro cúbico un centímetro cúbico 0.91 gramos dice que tengo 42.49 calorías por cada gramo un gramo 42.49 ay no 49 49 49 calorías listo 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 perfecto ahora que transforma las calorías de ABTU si se multiplican por las 3 horas de trabajo vamos a ver la transformación entre calorías y ABTU de calorías de ABTU calorías a gramo dice ¿no? es poquito 0.001 una caloría según factor de conversión que tengo aquí 0.0 0.00 0 39 66 39 66 BTU y esto multiplicaba por las 3 horitas que es lo que nos pide calcular listo a ver hagamos el calculate 1350 multiplicado por 1000 multiplicado por .91 esto multiplicado por 42 .49 esto multiplicado por 0.00 39 66 igual hay que dividirle por 3 por 3 hay que dividir para 8 me sale 77 632 que le sale a ustedes o aplasté mal el calculador si si está bien 77 632 633 sería porque aproximando el 9 final ¿no? BTU ya coloco aquí en la tablita mi respuesta 77 7000 633 listo aquí está la cantidad de energía por cada 3 horas vale BTU energía en 3 horas que es lo que me pedía por 3 horas ¿ya? no ajá si se requiere 1.55 kilocalorías en el proceso ¿cuál sería la opción más adecuada? transformemos a ver ¿cómo hacemos esto? hagámosle aquí un cálculo en el proceso dice una empresa para su proceso ah perfecto entonces yo imagino que esta cantidad de energía 1.55 por 10 a las 6 kilocalorías están relacionadas con estas 8 horas de trabajo ¿verdad? están relacionadas porque dice para el proceso ¿no? mira si se requieren quiero que lo digas en el proceso todo el proceso y acá me dice que la empresa consigue el generador de vapor para su proceso ¿verdad? para su proceso de generador de vapor y pues esto me dice que la empresa trabaja 8 horas por día ¿no? que la empresa trabaja 8 horas por día entonces yo pensaría que esta cantidad de energía es kilocalorías para todo el proceso para las 8 horas entonces hagámosle una división para ver cuántas kilocalorías necesitamos por hora hagámosle esta división de aquí 2.55 por 10 a la sexta kilocalorías dividido para 8 horas ¿cuánto nos queda esto? puedo ponerle a la sexta aquí déjame ver si le puedo hacer esto puedo ponerle a la sexta creo que hay como oh sí ¿no? ah ¿cómo se le ponía cuando la hay? no sale 193.750 dividiendo 1.55 por 10 de las 6 ¿no? este es elevado ¿no? no van a pensar ya ¿cuánto es que sale esto? 193.750 esto tendríamos kilocalorías bien entonces lo que tenemos que hacer es transformarle transformémosle 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 por favor esta energía que tenemos en BTU por 3 horas transformémosle a BTU por kilocalorías por por hora para poder comparar y poder completar este cuadrito de aquí entonces aquí vamos a ponerle kilocalorías por hora ¿verdad? del proceso entonces ¿ya? entonces fíjate tenemos ya la energía en BTU por por 3 horitas ¿verdad? transformémosle esas energías a BTU por BTU por hora dividido por 3 y de ahí transformando voy a hacer un ejemplo aquí para y ustedes ya le replican ese cálculo en todos los otros ¿no? voy a coger el primero 81.721 esto me dice que es BTU todo esto dividido para 3 horas eso la transformación del BTU a la kilocaloría la teníamos por aquí la kilocaloría 3.966 BTU 3.966 BTU 1 kilocaloría 1 kilocaloría ya este es el cálculo modelo para todos ¿no? entonces tendríamos en el primero 81.721 le divido para 3 y a este valor le divido para 3.966 me da 6.621 6.868.5 6.868.46 6.868.46 6.868.46 6.868.46 500 dividido dividido para 3 esto dividido otra vez para 3.966 esto era 906.000 906.000 580 580 1 1 el último tengo 37 6.33 dividido para 3 esto vuelvo a dividir para 3.966 6.500 6.524 5.525 ya están de acuerdo con los valores con los valores? me dijeron bestial dice se requieren cuál sería la opción más adecuada es bastante la diferencia o sea por esta cantidad fíjate aquí nos dicen que necesitamos esto recubrir por hora de proceso el único que nos está cumpliendo es este hay que darle 193.000 kilocalorías por hora y el único que nos avanza a dar esa cantidad es la gasolina wow cuesta 15 dólares del galón carambas si esto pasara aquí en el Ecuador y le estarían protestando definitivamente por energía según los cálculos del interior pues sería la mejor opción a elegir pues es la única opción que tenemos la gasolina cueste lo que cueste tendremos que pagar esa gasolina porque es la única que nos da la cantidad de energía por hora que necesitamos en nuestro en nuestro proceso no sé si tienen algún comentario que hacer al respecto de este ejercicio está sencillito ¿no? factores de conversión súper súper sencillos súper básicos ya no veo ahí sí por favor me puede volver a explicar el literal 5 es que se me fue un poco el internet el literal 5 ¿no? ya sí claro esta es la cantidad de energía que dice que necesita el proceso ¿no? este de aquí 1.55 por 10 de la sexta déjame borrarle un poco de esto porque estas líneas explicaban estas líneas explicaban lo que tú me estás preguntando ¿no? bueno dice que se requieren 1.55 por 10 que lo que harías en el proceso ¿eh? entonces mira esta empresa quiere adquirir el generador de vapor para el proceso ¿verdad? y me dice que la empresa trabaja un turno de 8 horas por día entonces todo el proceso de la empresa se da en 8 horas debo cubrir la cantidad de energía que necesito en total ¿no? entonces esta cantidad de energía es para las 8 horas y aquí está mal escrito fíjate y nadie me dijo nada no de las kilocalorías eso entonces por eso dividí el 1.55 por 10 de las 6 y dividí para 8 horas para saber qué cantidad de energía necesito 1.55 qué cantidad de energía necesito para por hora en mi proceso dividido para 8 igual 123.750 que es lo que estamos aquí ¿no? perfecto entonces de ahí salió el valor de la energía de ahí salió el valor de la energía esta de aquí que debemos cubrir le voy a poner con un con un verdecito aquí para verlo ya por un listo entonces lo que hice es bueno tengo las los BTUs por cada 3 horas que me da cada combustible según los cálculos que hice antes lo pongo aquí está entonces ese valor lo divido para 3 y me da BTU por hora y luego para transformar de BTU a kilocaloría aplique este factor de conversión y en la respuesta de este cálculo modelo me va a dar kilocalorías por hora el valor que sea kilocalorías por hora y ya está y saqué estos datos y en vista de los datos ni el gas ni el diésel me da la cantidad de energía por hora que necesitan que necesitan mi proceso pese a que son los más los más parece que son los más baratos ¿no? entre por el precio vino bueno hay que ponerles en las mismas unidades al precio pero sin importar el precio es la única opción no tengo más que hacer ¿no? yo te digo sin importarme el precio va a importar importaría si es que dos de los combustibles cumplirían la cantidad de energía que necesito por hora pero como solo lo cumple la gasolina ¿verdad? entonces no tengo ni no hay sentido de comparar los otros dos y veanle cuál cuesta menos cuál cuesta más tanto el gas como el diésel veo que en alguna energía es bastante similar necesitamos cubrir 193 mil y esto solo nos da la gasolina ¿no? gracias listo ¿algún otro comentario? no pienso que no son cálculos que ya hemos estado haciendo más lo que has pasado tú estudiando entre semana pues entonces yo pienso que ya lo tienes prácticamente todo completo ¿no? pongámosle otra en nuestro episodio ¿a hizo? déjame borrar todo el contenido de aquí y vamos con el siguiente ejercicio que ya son los ejercicios que ya quería entrar con ustedes que ya con esto vamos terminando esto ya les dejamos listitos para la lección ¿no? de la próxima de esta semana no queda la próxima esta lección es de esta semana me llevo esto le quito ya estamos y esto también lo voy quitando porque ya no me hace falta nada de esto luego damos todo esto bien listo bien vamos a nuestro PowerPoint y el siguiente ejercicio dice considera la ecuación considera la ecuación d igual d expresado en pies d igual expresado en pies al t por 3 por el t esto se expresa en segundos menos 4 dice if the equation is valid si la ecuación es válida what are the dimensions of the constant 3 and 4 si la ecuación es válida ¿cuáles son las dimensiones de la ecuación de las constantes 3 y 4? la segunda pregunta dice if the equation is consistent in its units si la ecuación es consistente en sus unidades what are the units of 3 and 4? ¿cuáles son las unidades de 3 y 4? y dice al final pone derive an equation for distance in meters in terms of time in minutes derive una ecuación o obtenga una ecuación escriba una ecuación en el cual tú replaces la distancia en metros y el tiempo que la coloques en minutos ¿de acuerdo? esto es el juego en análisis dimensional ¿vale? entonces veamos si puedo escribir directamente en el PowerPoint color de bodígrafo y veamos que tal me va a escribir directamente aquí en el PowerPoint para no estarle cambiando al pizarro y si me cambió el pizarro pues ya tienes ahí entonces una de las propiedades de las dimensiones ¿no es cierto? es recordar que si esto está en longitud ¿qué es lo que nos dice? ¿verdad? los términos que se sumen y se restan deben tener la misma dimensión por tanto este término tiene que tener la dimensión de longitud y este término debe tener la dimensión de longitud de ley ¿de acuerdo? de ley para poder sumar al extra ¿vale? entonces fíjate la primera dice if the equation is valid what are the dimensions of the constant 3 or 4 si esto es longitud porque nos lo pone ahí extend fits esto debe estar en longitud y esto debe estar en longitud no hay nada que ver ¿de acuerdo? esto responde a la una de las características de las unidades que lo vimos aquí mira en propiedades de análisis que lo vimos a esto ¿no? si sumas unidades longitud termina siendo una longitud igual en la resta ¿no? si restas dos masas vas a determinar la masa lo que es diferente es la multiplicación y la división que eso lo habíamos puesto ¿no? y en homogeneidad dimensional creo que esto si les lo recordarán ¿verdad? esto ¿no? si A es igual a B más C más D entonces dimens para que la ecuación sea homogenea o para que tenga homogeneidad dimensional la dimensión de A tiene que ser igual a la de B y esta tiene que ser igual a la dimensión de C más D ¿vale? entonces aquí en el ejercicio está algo fácil decirlo ¿no? si la ecuación es válida ¿cuáles son las dimensiones de las cuotas si esta es longitud esta tiene que ser longitud y esta tiene que ser longitud para de compras ya luego dice if the equation is consistent in this unit what are the units of 3 and 4 si la ecuación es consistente en sus unidades ¿cuáles son son las dimensiones de 3 y 4? de las constantes 3 y 4 entonces mira oh si le vemos aquí ¿no es cierto? la respuesta no me tiene que dar en pies entonces el tiempo lo estoy midiendo en segundos como tú ves aquí ¿qué unidades deberá tener el número 3 para que al multiplicarse por un tiempo de segundos me dé la respuesta en pies yo pensaría salvo que ustedes tengan otra idea que las dimensiones las unidades del 3 es pies por segundo así al multiplicarlo por un tiempo por un segundo se me van a eliminar los segundos y pues la respuesta de este término me va a terminar en pies ¿no? que es la respuesta que yo quiero acá y las unidades del 4 deben ser pies definitivamente esto debe ser pies ¿estamos de acuerdo en esto? ¿sí no? por la consistencia dimensional de las unidades de las dimensiones ¿sí? y dice al final encuentre una ecuación o deriva una ecuación escriba una ecuación para que la distancia esté en metros en términos y el tiempo en minutos para que la distancia esté en metros o sea para que tú reemplaz para que tú obtengas distancia en metros si tú tienes el tiempo en segundos ¿alguna idea para hacer este ejercicio? o para derivar la ecuación profe primero hay que ver si es que es adimensional no es adimensional es lo que acabé de decir adimensional ¿quién? el el después del igual el 3T 3T tiene unidades de pies que es lo que acabamos de hacer ahorita fíjate 3 tiene unidad de pies sobre segundo y al multiplicarle por el tiempo sobre segundo todo este término tiene unidades de pies tiene que ser consistente dimensionalmente ¿verdad? mira si la distancia final es pies esto es pies 3 de ley tiene que ser pies aquí lo puse acá arriba está esto es longitud esto es longitud y esto es longitud entonces o capaz que no te expresaste bien si me repites tu idea pues capaz que si te entiendo pero no o sea tienen dimensiones los términos de la ecuación tienen dimensiones ¿cómo haríamos para partiendo de esta ecuación? yo reemplazar tiempo en minutos y que la respuesta me dé en metros ¿qué harían? ¿qué sugerencias tienen para resolver el problema? y mañana tienen ya la lección ¿no? por eso tomemos estos ejercicios como 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 una preparación para la prueba de mañana a ver ideas ya la compañera me dio una idea no te olvides que no hay ideas malas y tú pues eres libre de expresar tu tu idea tu pensamiento como tú quieras ¿qué harían? o ¿qué están haciendo los que están los que están conectados a la clase? tengo 29 fíjate que estaban 31 ya dos personas dijeron señores esto no es para mí nos vemos me voy al paro y está perfecto pero para los 29 que están conectados imagino que no sé cuántos estarán ahí siguiéndome pero ¿qué haríamos? ¿qué harían ustedes? ¿por dónde por dónde les gustaría empezar para hacer este cálculo o para transformar la ecuación? profe tal vez le podríamos igualar digamos dejarle al otro lado el 4 o sea ponerle el DFT menos el 3TS igual al 4 y ahí nos quedaría nos quedaría ¿qué? para hacerle para que no salgan las dimensiones y de ahí ya le reemplazar y es que las dimensiones ya las tenemos cada término tiene dimensión de longitud y con esas constantes 3 y 4 la longitud se está expresando en pies ahora quiero obtener otra ecuación que me dé la distancia en metros pongamos la distancia prima en metros y es igual tengo que buscar un valor que le voy a llamar X multiplicado por T y este T expresado en minutos menos Y entonces sería o sea el FT también sería de cambiar el D' el FT' y entonces es de lo que partimos a lo que queremos llegar entonces ahí ya nos daría y ya le mando la foto claro ¿alguien que tenga otra idea? o sea lo que les estoy pidiendo es que me digan ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? ¿cuánto debería valer X y cuánto debería valer Y? para reemplazar yo aquí el tiempo en minutos y que al multiplicarse por X me dé una distancia en metros partiendo de este 3 ¿no? y partiendo del 4 hay que hacer un cambio de las constantes de la ecuación entonces fíjate sé que la sé que la constante anterior es 3 pies por segundo que es lo de mi ecuación ahora me dicen no yo no quiero expresarlo esto en segundos yo quiero expresar el tiempo en minutos entonces sé que 60 segundos es un minuto 60 segundos es un minuto entonces mira me queda pies por minuto pero no quiero que me salga en pies sino yo quiero que me salga en metros entonces transformo 3 pies gracias un metro 3.28 pies ¿cuánto me queda esto? 3 por 60 3 por 60 igual dividido para 3.28 me da 54.87 54.87 y lo tenemos en metros por minuto metros por minuto entonces voy escribiendo aquí la ecuación que me va resultando el D' la misma ecuación anterior no solo que este D' que le he llamado está en metros ahora transformé la primera constante entonces me queda 54.87 multiplicado por T y este T le expreso en minutos menos ya le veo otra imagen aunque bueno todos ya la pueden ver ahí en el chat y tengo que cambiar la otra constante también me dice que 4 está en pies 4 pies la constante y esto lo llevo a metros porque me interesa que todo esté en metros un metro ah no perdón 3.28 pies 3.28 aquí es un metro listo ya y cada queda 4 dividido para 3.28 igual 1.22 1.22 metros sería menos 1.22 metros ya y lo tenemos esto es de ecuación que estaba que estaba pidiendo voy a revisar aquí en el chat la imagen que nos manda nuestra compañera Amanda Michelle cargando imagen dice Prue y ya lo hiciste tú sí es correcto fíjate hiciste lo mismo que que hicimos nosotros ajá 54.87 que es correcto más 1.22 sí muy bien gracias Amanda Michelle la verdad es que no 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 nada no Ustedes pudieron haber visto un mensajero de la reunión. Estaba hablando cómodamente, me fui afuera. ¿Qué podemos hacer? Ya está, pues. Estuve aquí en el chat y lo que decía, lo que no iba a ser a decirles antes de que... Le estaba agradeciendo la compañera por el aporte que nos envía, que es esto, que es la transformación que ya decimos también. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Estoy aquí? Bien. Ok, hagamos otro ejercicio. Ay, no estoy ni compartiendo la pantalla, madre de Dios. ¿Se te caiga? Perdón una duda con el ejercicio anterior. Dime. Lo que pasa, no sé si es lo mismo o le hice de alguna u otra manera, pero primero encontré, como dijo usted, de D prima y luego D prima y solo reemplacé en la ecuación. Entonces, ¿sería lo mismo o...? D prima y a lo que tú me dices porque me dices encontré D prima y digo, ¿cómo encontraste D prima? Haciendo la conversión un metro es igual a 3,28 pies. Entonces, primero la encontré y me salió lo mismo, 3,28 y luego le hice para 60 segundos. Entonces, quedaría esos 60 segundos del tiempo que es del minuto. Entonces, me salió igual a 3,28 D es igual a 3 por los 60 que le comenté más los 4 como tipo reemplazar en la ecuación. y me salió al final me salió 1,22. Si quieres tomarle una foto a la que tú hiciste y colocarnos en el chat, pienso que nos ayudaría mucho para poder para poder entender lo que has hecho, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que estoy sin teléfono ahorita. No sé qué le pasa. Entonces, ya veo como puedo tomarle la foto en un ratito. Pero, sí, o sea, entiendo que a la distancia D la transformaste en metros. O sea, a este término D de la ecuación que es longitud, lo transformaste en metros. Es lo que voy entendiendo. Algo así. Le tomé como la distancia, como decirle una referencia del metro y de ahí utilizar la conversión de los pies y esa sería como decir mi D' como había dicho usted. Entonces, trato de entender, o sea, es complicado cuando todo es verbal y no se ve nada, ¿no? Pero, ay, perdón, no, 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 y dijiste D en pies le voy a transformar, ¿no es cierto?, a metros y le dividiste esto de aquí para 3.28, 3.28 pies y dijiste perfecto, aquí tengo yo la, esto es igual al D' expresado en metros. No, Inge, lo que hice es multiplicarle porque lo que quería encontrar es D', la D' que usted está en la que se encuentra en tipo color rosado, entonces le hice D' de M y esa le hice la conversión de un metro a pies. Uy, se me acabó la batería. No entiendo por qué transformas el resultado de la ecuación. O sea, el resultado de la ecuación te dice debes obtener la distancia en metros y para obtener la distancia en metros multiplica una constante por un tiempo que debe estar en minutos y resta la otra constante, ¿no? Entonces, yo pensaría que primero se debe trabajar en el lado derecho de la ecuación antes de trabajar en el lado izquierdo, ¿sí? O sea, es decir, primero trabajale aquí, o sea, en los operadores de la ecuación y una vez de que hayas multiplicado los operadores vas a obtener la respuesta en el valor que tú quieres. Eso pensaría yo que sería un procedimiento capaz que haciendo álgebra moviendo términos y transformaciones en el procedimiento que tú apuntas capaz que llegas a una respuesta similar, ¿no es cierto? Pero, la lógica es prefiero mi lógica y lo que les intento transmitir a ustedes sin que esta sea la última palabra porque todos los caminos llevan a rumbo. O sea, hay muchos caminos que pueden llegar al mismo punto final, pero en mi pensamiento que yo prefiero modificar los operadores primero hacia la ecuación que yo quiero llegar, ¿no es cierto? en estos términos y sé que al operar con estos términos voy a obtener la respuesta que quiero en metros, ¿no? y es la misma ecuación. ¿De acuerdo? Fíjate que la estructura de esta ecuación es la misma estructura que está acá arriba. Bien. No sé si con eso aclaré en algo tu punto de vista. Te digo, puede ser que haciéndole de otra manera llegues a lo mismo pero haciendo álgebra. Y ahorita así en hablado no lo tengo tan presente como para poder decirte si es correcto o es incorrecto. ¿Algún otro comentario? Gracias, Inge. De nada. ¿Algún otro comentario de cualquiera de ustedes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Pues vamos, arranqueamos por un puntín listo. Miren. Un ejercicio similar pero pensando en las en los exponentes y tanta cosa, ¿no? Dice una cantidad K la cantidad K depende de la temperatura T en la manera de la cantidad K depende de la temperatura T en la siguiente expresión o de la siguiente fórmula, la siguiente fórmula, ¿sí? En la fórmula siguiente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? Que la constante K esta unidad es de mol por centímetro cúbico y segundo y esto es igual a 1.2 por 10 de la 5 exponente y aquí nos ponemos exponente menos 20.000 dividido para 1. ¿Esto es 20.000 o 20.00? Es 20.000 y así es 20.000. Fíjate que libro es antiguo, ¿no? y ponelas para no confundir. Ahora deberíamos no escribir este puntito. Dice the units of the quantity of 20.000 son calorías por mol. Esto de aquí dice que está en calorías por mol. Este término de aquí dice que está en caloría por mol. La temperatura está en Kelvin. Este valor está expresado en Kelvin. Kelvin es beam. And temperature is in Kelvin. What are the units of 1.2 por 10 a la 5 and 1.987 beam. Entonces vamos viendo los términos de la ecuación. ¿Cierto? Fíjate que la ecuación el ejercicio anterior estaba en sumar cosas. Ahora en este ejercicio estamos multiplicando cosas. ¿Qué estoy multiplicando? Estoy multiplicando este número 1.2 por 10 de la 5 y estoy multiplicando por este otro número de aquí. ¿Verdad? Por este término de acá. Bien. Entonces de acuerdo a las propiedades de las dimensiones y de las unidades cuando yo multiplico ¿Verdad? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? La teoría de esto hubo aquí. si yo multiplico ¿Verdad? ¿Dónde estás? Aquí está. Mira. Si yo multiplico términos de una ecuación tengo que multiplicar sus unidades. Bien. Y ahora también la que nos interesa es la de los exponentes porque esta es una de las mira. Siempre los exponentes cualquiera que este sea. el exponente tiene que ser adimensional o sea no debe tener dimensiones como hicimos ya en este igual sucede en los ángulos los términos de los ángulos los argumentos de los ángulos no tienen dimensiones entonces todo exponente o sea todo exponente es adimensional ¿de acuerdo? Entonces decidí acá a mi ejercicio ¿verdad? la dimensión de esto es 1 la dimensión de esto es 1 tiene que ser dimensional ¿qué dimensión es? ¿no es cierto? ¿o qué unidades? Sí, porque nos pregunta ¿cuáles son las unidades del 1.2 por 10 a la 5? Si sé que al multiplicar este valor por este exponente me tiene que dar moles por centímetro cúbico por segundo entonces pienso yo que es de fácil deducción que si es que este no tiene dimensiones es unidades del exponente ¿verdad? pues las unidades del 1.2 uy perdón del 1.2 por 10 de la 5 es lo mismo que la respuesta mol por centímetro cúbico y por segundo ¿sí? bueno hicimos primero la segunda parte y ahora vamos a hacer la primera ¿ok? y esto nos va a dar igual a unas unidades de muy centímetro cúbico segundo punto segundo ¿vale? ya ahora dice pensemos en las unidades de cada uno de los de los términos que estamos aquí en la ecuación dice pensemos en el exponente todo eso tiene que ser dimensional para que para que poder cumplir con la con esta idea de que el exponente tiene dimensión una ¿no? entonces nos dice que 20.000 tiene las unidades de calorías por mol 20.000 tiene las unidades de calorías por mol y esto se está dividiendo para un número que todavía no sé qué unidades tiene ya voy a ver un numerito que todavía no sé qué unidades tiene y que la temperatura está en Kelvin perfecto Kelviniano está acá abajo ¿qué unidades debe tener este valor de del 1.987 que es este de aquí fíjate cuáles son las unidades de este de aquí ya sacamos no les sentimos ¿qué unidades debe tener este para que esto me dé dimensional para que este término me dé uno último en dimensiones veamos qué unidades tenemos que me dicen ustedes qué unidades debería tener 1.98987 para que al operar con las unidades que yo tengo ahí pues me dé a dimensional y se me eliminen todas las unidades ¿Nadie tiene una respuesta? esto es lo lo divertido de las clases virtuales yo pienso que son calorías por Moe y por Kelvin este también está en Kelvin ¿no? la temperatura está en Kelvin ¿ya? este elimina todo 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 todas las unidades del 1.987 son calorías Molkeling calorías Molkeling listo dudas inquietudes preguntas perdón ¿esas dimensiones vendrían a ser de alguna unidad o algo? esas dimensiones ¿cuál es? no sé no sé a qué te refieres por el valor numérico me da la idea que este es el valor de la constante R de los gases puede ser pero tiene estas dimensiones sí como la de la constante de los gases si energía por Molkeling por Kelvin sí pero no sé si el valor coincida definitivamente porque es 1.9 Joules no calorías Joules Molkeling ah no 8.314 no estoy seguro pero ahí está y por las dimensiones energía dividido para Molkeling por Kelvin es la constante universal de los gases no sé si esa era la pregunta sí ya la estaba buscando y si la encontré es la constante de los gases Cal Molkeling sí Calaverías Molkeling bien gracias de nada y un ejercicio final veamos que lo tengo por aquí dice un manual indica que el grabado de microchips se ajusta aproximadamente a la relación tal ahí la tienes 1.62 16.2 menos 16.2 e a la menos 0 por a 121t dice donde d es la profundidad del grabado en micras micrómetros y t es el tiempo de grabado en segundos ya que unidades se asocian a los números 16.2 y 0.021 conviertan la relación de modo que d se expresen pulgadas y t en minutos ya que es un ejercicio parecido al de la d y el que hicimos antes de la d pero ahora con los exponentes este este ya hacemos después el test yourself y ah no 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 color color azul listo entonces el mismo análisis mira esto dice que es una distancia la distancia hay cramas la distancia se está expresando en micrómetros por tanto todos los términos de la ocasión tienen que estar en micrómetros este 16.2 tiene que estar en micrómetros de ley y todo este término de aquí también tiene que estar en micrómetros para poder sumarle ¿verdad? ya dice que unidades se asocian a los números 16.2 y 0.21 micrómetros ah no bueno 16 a ver vamos pensando en esto 16.2 aquí micrómetros este término de aquí ah tiene un número voy a pensar en este término de aquí le voy a rayar con otro color del marcador lo voy a hacer con el rosadito mira este está tengo dos valores de aquí tengo un 16.2 y tengo la e ¿no es cierto? tengo la e entonces todo esto me debe dar micrómetros ah el término e es un término sin dimensiones por tanto es esto sería micrómetros ¿verdad? multiplicado por 1 que es la dimensión listo ya está entonces en ambos casos el 16.2 en este caso coincide no es que siempre es así fíjate que son dos números iguales pero tienen la misma dimensión ¿no? fíjate que los números de 6.2 es micrómetros en este caso que está puesto aquí y el otro también termina siendo micrómetros para que puedas mostrar micrómetros bien y ahora hay que analizar el exponente ¿no es cierto? nos dice que el exponente pongámoslo por aquí es 0.021 multiplicado por t y t es el tiempo de grabado en segundos me dice que 0.021 se multiplica por t y t está en segundos correcto ¿qué unidades debería tener el 0? bueno al menos 0.021 bueno el signo negativo es lo de veras para las unidades pero bueno ¿qué unidades debería tener el 0.21 para que multiplicado por un tiempo en segundos media dimensional es segundos de la menos 1 ¿no? las unidades de este de aquí tienen que ser 1 sobre segundo listo en 1 sobre segundos pues ya lo tenemos entonces aquí me dice esos son los números 16.2 y 0.021 ya tienes y el 6.2 está en micrómetros y el 0.021 segundos de la menos 1 ahora dice convierta la relación de modo que desexpresen pulgadas y te en minutos igual lo que decíamos antes lo apartamos de los operadores y volvamos a escribir una ecuación que se expresa en esto entonces ¿qué es lo que nos quedaría? voy a escribirlo en otro color para ir diferenciando lo nuevo de lo viejo voy a hacer un D' que dice que dice que se expresa en pulgadas en inches ¿verdad? esto tiene que tener igual aquí un valor de X menos un valor de Y en a la menos un valor de ZT esta es la expresión que debo que debo modificar ¿no es cierto? ya hice el análisis anterior entonces debo transformar 16.2 que está en micras le tengo que transformar a pulgadas que es lo que me pide que haga ¿no? entonces 16.2 micrómetros aquí es un puntito no se vayan a confundir micrómetros ya hay que transformar a en pulgadas este signo un chiquito micrómetros 10 a la menos ¿cuánto es? o 10 a la más ¿cuánto es? para que se acuerden ustedes micrómetros un micrómetro es a la 10 a la menos 6 metros un micrómetro es 10 a la menos 6 metros muy bien entonces un micrómetro uno por 10 a la menos 6 metros y me dice que exprese esto en pulgadas ¿no? ¿cuántas pulgadas tiene el metro? ah no una pulgada es 254 centímetros ya entonces un metro tiene 100 centímetros y 2.54 centímetros es una pulgada inch ah ¿cuántas al stop? por favor ustedes que están con mejores calculadoras porque yo estoy aquí tonteando con el celular voy a comprarme esto definitivamente sale 6,378 por 10 a la menos 4 dime por favor 6,378 por 10 a la menos 4 6.378 6.38 por 10 3 a la menos 4 ¿verdad? unidades pulgadas inches ah después se ve en pulgadas listo este es 16.2 bueno en este caso coincidió también tenía unidad de micrómetros y pues va a tener lo mismo ahora el tiempo dice que debe estar en minutos entonces hay que transformar este 0.021 ¿no es cierto? el signo no le topamos porque esa naturaleza no va a cambiar entonces 0.021 dice que segundos de la menos 1 que es del análisis que hicimos antes dice que le expresemos en minutos esto hay que multiplicarle por 60 60 segundos un minuto 60 segundos un minuto y es igual ¿cuánto sale esto? por favor 1.26 1.26 ¿no? 1.26 minutos a la menos 1 ya entonces ya con estas expresiones puedo escribir tranquilamente mi nueva ecuación ¿qué color me falta usar? verde, azul, rojo ¡ay no! entonces voy a escribir mi nueva ecuación que dice aquí D D' por Gable expresada en pulgadas es igual al X que lo calculé 6.38 por 10 a la menos 4 6.38 por 10 a la menos 4 con menos el Y que es 6.38 por 10 a la menos 4 E a la menos Z Z es 1.26 1.26 T ya te he expresado en minutos y ya está ya lo tenemos pongamos sí, bueno no hace falta te he expresado en minutos te he expresado en minutos listo y aquí está mi ecuación y reemplazar el tiempo en minutos y me da las unidades en pulgadas bien dudas inquietudes preguntas o me han de estar aburridos de una hora de clase más bueno aquí en la presentación ah tengo el test yourself hagamos el test yourself ya con esto podemos podemos terminar ¿no es cierto? dice les escucho sus sus respuestas ¿no? what is a dimensional homogenous equation que es una ecuación dimensionalmente homogénea ¿qué me responderían ustedes del día de hoy? what is a dimensional homogenous equation están en libertad completa de ver todo lo que quieran chicos que dimensionalmente homogénea es que las masas son iguales pasas sería que esas unidades son las mismas los términos de las en las sumas y en las restas son las mismas dimensiones cuando sumas y restas términos tienen esos términos las mismas dimensiones cuando multiplicas o divides términos es ahí donde se van combinando las dimensiones que redunda en lo que es combinar las unidades entonces una ecuación es dimensionemente homogénea cuando puedes sumar y restar los términos y esos términos tienen las mismas dimensiones entre sí ¿de acuerdo? luego dice luego pregunta alguien tiene abierto el micrófono no sé quién es y le están chateando creo que es el ah gracias William Paul Torres estaba con el micrófono y el chat ahí abierto dice if an equation is dimensionally homogéneous if this necessary valid dice si una ecuación es dimensionalmente homogénea esta es necesariamente válida si es dimensionalmente homogénea es necesariamente válida yo creo que no porque una puede estar por ejemplo en libras y la otra en kilogramos entonces se tendría que transformar para poder sumarlas entre sí perfecto gracias aquí me habló Indira Sofía sí es correcto que tenga las mismas dimensiones es una cosa es perfecto claro que todas son longitud pero el rato que nos pasamos de las unidades si una está en libras la otra está en gramos la otra está en onzas pues no no les puedo sumar directamente ¿de acuerdo? tengo que verificar que además de la consistencia dimensional debes tener una consistencia también en las unidades para poder sumarlas también y fíjate la siguiente pregunta es directa ¿no? if an equation is válida dice si una ecuación es válida is it necesariamente homogéneos esta es necesariamente homogénea dimensionalmente homogénea la respuesta ahí sí, sí, sería sí ¿verdad? en la segunda pregunta en esta pregunta de aquí la respuesta es no mientras que en la en la segunda en la tercera pregunta la respuesta es sí ¿no? si es válida es que está bien dice si if y es metro sobre el segundo cuadrado an a por z es metros cúbicos what are the units of a? ¿qué me dicen ustedes? si es metro segundo cuadrado y z está en metros cúbicos ¿qué unidades debería tener a? tal vez metros cuadrados sobre segundos por segundo cuadrado se está multiplicando a por z ¿no? si yo le pongo metros cuadrados como me decías tú dividido para segundo cuadrado ahí no se ve por por segundo cuadrado vamos a ver aquí lo que tú me dices que es correctísimo ¿no? yo digo metros cuadrados tú me dices y que le multiplique por segundo cuadrado esto así y que a esto le multiplique por metro cúbico esto no me da metro sobre segundo cuadrado tengo que obtener metro segundo cuadrado debo llegar a metro sobre segundo cuadrado ¿qué valor debería? es uno metros cuadrados por segundo cuadrado metro cúbico aquí ¿me decías? uno sobre metros cuadrados por segundo al cuadrado metro cuadrado segundo cuadrado ¿no? correcto porque al multiplicar claro estamos jugando estamos jugando con la multiplicación de las unidades fíjate que al multiplicar esto por metro cuadrado segundo cuadrado bien tercera pregunta dice what is a dimensionalist group ¿qué es un grupo adimensional? ¿qué es un grupo adimensional? hicimos un ejemplo con números adimensionales hace ya varias semanas atrás pero que me dirían hoy día ustedes a menos de 24 horas de su lección ¿qué es un grupo adimensional? es que no tiene dimensiones y que la dimensión sería uno la dimensión es uno exacto ¿sí? un ejemplo de esto lo hicimos con ustedes del número de Reynolds ¿se acuerdan el número de Reynolds? ¿qué hicimos del ejemplo? les pongo la diapositiva ¿para qué? para que se recuerden capaz que se han olvidado mira ahí tienes el número de Reynolds ¿te acuerdas del número de Reynolds que hicimos esto? diámetro velocidad densidad para viscosidad ¿sí no? mira hicimos todos estos ejercicios no recordar entonces es una combinación de factores ¿por qué son factores? para tener números adimensionales tienen que ser factores ¿no? cuya dimensión es uno vale dimensionales group que no tiene dimensiones cuya dimensión es uno vale what multiplicative combination of mira el común what multiplicative combination ¿qué combinación multiplicativa de radio expresado en metros aquí está radio expresado en metros la s que será velocidad parece ¿no? speed metro sobre segundo cuadrado y el t en segundos el t en segundos les puede llevar a tener un número adimensional ¿qué pondrían? ¿qué harían para tener combinar esos tres valores ¿no es cierto? para llegar a tener un número adimensional ¿qué combinaciones harían de estos tres? ¿no? para llegar a tener un número dimensional billiam paul torres dime sí o sea la combinación sería como ponerle tipo una fórmula ¿verdad? sí una fórmula en el cual multipliques o divides entre sí los términos y pues te dé un número dimensional ya entonces yo tengo una sería el radio sobre la velocidad por tiempo al cuadrado ahí me daría uno velocidad radio metros dividido para la velocidad metros segundos cuadrados tú el tiempo al cuadrado me dijiste ¿no? sí perfecto esta es una buena combinación este sería un número dimensional listo gracias billiam paul y la cuarta dice z es igual z está en libras fuerza es igual a por el seno de q ¿cuáles son las unidades de a y de q? ¿cuáles son las unidades de a y de q? este es un ejemplo con con como es esto con ángulos ¿no? y los argumentos de los ángulos ¿qué unidades tenían o qué dimensiones tenían? ¿se acuerdan? uno perfecto era uno sí muy bien uno uno lo están diciendo bien entonces si es que esto es de valor uno en unidades bueno en dimensiones ¿verdad? esto es en dimensiones uno el seno de q está en dimensiones uno ¿qué unidades deberá tener a? para que multiplicarse por uno me dé como unidades de las fuerzas ¿qué unidades deberá tener a? igual libre a fuerza igual libre a fuerza perfecto gracias ¿y qué unidades deberá tener q? chico es uno en término dimensional ¿se acuerdan del ejemplo? ¿se acuerdan ¿o no se acuerdan del ejemplo? incluso el ejemplo que hicimos está más complicado fíjate son dos términos multiplicados WT es uno es un número sin dimensiones ¿no? simplemente es un número y ya está claro los números no tienen dimensiones como tal bien y con esto tenemos el test yourself y al final les he puesto estos ejercicios para que puedan divertirse aunque esta presentación ya la tienen ustedes compartida en el aula virtual desde la semana pasada capaz que ya algunos estudiantes más más dedicados ya se encontraron la presentación en el aula virtual y ya hicieron estos ejercicios que hicimos el día de hoy ya los tenían listos ¿verdad? y alguien ya está trabajando sobre esto ¿no? el trabajo autónomo y como les dije la semana pasada esto hubiéramos hecho el jueves pero lastimosamente el jueves no hubo clase por la reunión de vinculación con la sociedad y subí a avisarles ¿no? que les dije ven chicos no hay clase bueno en fin eso muchachos esta es la primera unidad disculpa podría regresarle disculpa que le interrumpa podría regresarle a la anterior diapositiva por favor ¿ahí? sí muchas gracias y ya está ya le tomaste la captura del caso ¿qué onda? gracias ya de nada y bueno ya ya te digo hazte estos ejercicios de los cálculos del Jimenblad está en el aula virtual esto no no en el aula virtual sí en el aula virtual claro está colgado ahí los del Producido de Engineering Calculation de Dora también está puesto el librito ahí y el Felder Elemental Precision Chemical Processes ejercicios del 1 al 46 para practicar bien dudas inquietudes yo para las dudas lo que suelo hacer es colocarles el Mentimeter si es que alguien quiere participar ¿no es cierto? ¿dónde estás? aquí y yo le suelo poner el Mentimeter no sé si conocieron este pero bueno esto en la clase presencial ya no lo hago porque ¿cómo es esto? porque están ahí en vivo y en directo conmigo capaz he descubierto después de la pandemia que aquí en la en la virtualidad o sea me está como pánico escénico en hablar pero esto está cargando el mente fíjate bueno en fin si es que tienen alguna duda o alguna pregunta díganmelo al final de la clase hoy les digo les repito lo que les dije al inicio para las personas que no llegaron uno mañana a las nueve de la mañana pon punto asistencia en la lección ¿de acuerdo? y haz tu lección por lo general las horas de congestión máxima del aula virtual son las horas en punto nueve en punto está congestionada diez en punto está congestionada once de la mañana está congestionada entonces te recomiendo como vas a tener un solo intento para dar tu lección en el aula virtual no empieces nueve en puntito ¿no es cierto? si no empiezas un poquito o sea a las nueve en punto pones asistencia ¿no? pero de ahí te esperas un ratito ¿verdad? hasta que sea que se haya nueve diez nueve quince nueve veinte para que hagas tu prueba y la hagas online ¿no es cierto? y ya con eso estaríamos Amanda Michelle ¿le escucho? sí profe lo que pasa es que no pude poner asistencia hoy día en la mañana entonces no sé si es que me podría ayudar poniéndome la asistencia ya pasé lista ya hice esto y ya te digo de alguna manera hay que irles hay que irles no sé sí profe es que no se me conectan por eso sí porque aquí ya no hay el pretexto del uy es que el internet de la universidad no funciona ¿no es cierto? o sea ya no no hay ese answer ¿no? les pongo aquí uy ¿qué es esto? oh no eh ¿qué es esto? está funcionando horriblemente bueno está horriblemente vamos a ver virtual esto tiene que acabar de alguna manera y lastimosamente en el momento en el que acabes cuando ya les empieza a poner falta a los que no logran poner la asistencia aquí ya no hay pretexto de que uy el internet no sale el internet no funciona es que justo en el curso no funciona ¿no es que no funciona? 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 Yesenia ¿tu otro pedido es? Leslie Lozada también por favor Cruz no hay cruz o por favor a ver Yesenia Lozada 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 Presente ¿alguien más? Levanten la manito los que tienen hidrobo y la última vez que hago esto ya les digo ya he estado como tres semanas con esto de por favor pongan la asistencia en la universidad le echan la culpa al internet no es que no tenemos datos y el internet no funciona y aquí en la casa ya no tienen a qué echarle la culpa bueno también al internet de que no les funciona justo se corta se entrecorta etcétera entonces lo que voy a hacer ya te digo no logras poner tu asistencia yo te pongo falta y listo ya está bueno porque si no esto es esto es un no acabar ya veamos alguien puso algo en no entiendo porque esto no no sale como debería ser no hay preguntas de la audiencia dice esta no creo que sea pregunta no porque me dice que es answered no se ha cambiado el mente en fin igual tienen la libertad de escribir por aquí en el chat o de hablar o de levantar las manos sino que ya la cosa está lista y yo me voy despidiendo no se conecte mañana al Teams no se olvide entra directamente a dar su lección yo les voy monitoreando por el aula virtual si no me ven porque es que el internet profe si prende el micrófono la cámara es un problema se me corta y como solo tienen una opción de la prueba por favor de acuerdo ya está de mi parte no hay más les deseo un gran día de manifestaciones del paro nacional si van a salir a las calles por favor cuídense y les deseo un gran día adiós gracias ingesto luego gracias profesor